¡Puro Beso Blue! ¡Échala, échala, échala! ¡No vale! ¡Muélase, muélase, muélase, muélase! ¡Váñale, mija! ¡Váñale, váñale! ¡Váñale, tutis! ¡Váñale, tutis! ¡Váñale, tutis! ¡Váñale, tutis! ¡Váñale, tutis! ¡Y cómo anda esta noche la raza de la blanca secateca sin primo y chon! ¡Váñale, tutis! 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 Madre, me permite para todos ustedes Por ahí si alguien tiene verteado una suburban Acá por ahí en la parte de atrás Si hacen favor de moverla ¡Una suburban! ¡Muévanla por favor porque viene la reja! ¡Ándale! ¡Ahí no más se romana tortugas! ¡Muévanla por favor porque viene la reja! ¡Muévanla por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven a bailar! ¡Ya! Sonido, sonido, sonido Sonido, 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 sonido Sonido, 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 sonido La raza de Guajaca La raza de Guajaca